Mientras, al norte del Estado de México, son otros criminales, criminales con licencia, los que intimidan a conductores del transporte público. Ante la absoluta ausencia de las autoridades, integrantes de las empresas Ixtlahuaca, San Juan y Cinco de Mayo, agreden, como va a ver, físicamente a los choferes y queman sus unidades para apropiarse de las rutas. Dos empresas de transporte intentan adueñarse del pasaje en municipios del norte del Estado de México a través de la violencia. La cámara de seguridad de un autobús captó el momento en el que un operador de la empresa Servitur Grand Class es acorralado por tres hombres y uno de ellos, que lleva una bolsa blanca en la cintura, lo golpea. Segundos después, otros cuatro sujetos aparecen en la zona y se acercan lentamente para después participar en la agresión. Ocurrió el pasado 13 de noviembre en el municipio de Ixtlahuaca y a la fecha no hay detenidos. Yo les decía a las personas que llegaron, porque llegaron en tres autobuses, se bajaron como ocho personas, yo les dije, díganme con quién negocio, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Por este hecho, ya hay una carpeta de investigación presentada ante la Fiscalía Mexiquense. El mismo 13 de noviembre, otro chofer fue golpeado porque los transportistas de las empresas Ixtlahuaca-San Juan y 5 de Mayo no quieren competencia. Nos pararon, no nos dejaron provocar y a mi conductor le pegaron. Las dos empresas operan en Ixtlahuaca, Gilotepec, Jocotitlán, Atracomulco y San Felipe del Progreso. También estarían detrás de varios ataques con bombas Molotov, como el ocurrido en marzo, cuando un hombre que se hizo pasar por pasajero le hizo la parada a un autobús, momento en el que un vehículo aprovechó para obstruirle el paso, y tres sujetos bajaron a lanzarle bombas Molotov. A pesar de las denuncias, no hay detenidos. Desde el Estado de México, con información de Mario Rodríguez, Azucena a las 10. No esperemos que el día de mañana nos maten un conductor.